La empresa Finia presentó formalmente al gobierno Petro fórmulas que, según ellos, ayudarán a reducir el impacto de la tarifa del servicio de energía en los departamentos de la región Caribe. La primera es que, entre todos los usuarios del servicio eléctrico a nivel nacional y el gobierno, paguen el diferencial incremento de la tarifa de energía de la costa atlántica. Según la compañía, ello representaría para los usuarios de la costa una reducción de 127 pesos kilovatio hora y para los usuarios del interior del país tendría un incremento de tan solo 37 pesos kilovatio hora consumido. Y nosotros lo que estamos proponiendo en esta propuesta que le hicimos al Ministerio de Minas y Energía es un cobro a nivel nacional en todo el sector para que no sean los usuarios solo de la costa los que financien estos proyectos de inversión que necesitamos para controlar las pérdidas de energía que hay particularmente en la costa. Además, le propone al Ministerio de Minas y Energía un consumo de subsistencia para municipios ubicados por debajo de mil metros sobre el nivel del mar, en conjunto con la aplicación de un porcentaje de subsidio decreciente atado al consumo para promover la eficiencia energética. También sugiere establecer un consumo mínimo vital para usuarios que demuestren su imposibilidad de pago, el cual debería ser cubierto en su totalidad con el presupuesto del gobierno nacional.